¡Suscríbete al canal! La situación de las instituciones hospitalarias de Medellín se complica cada vez más por la pandemia de COVID-19. La clínica CES declara nuevamente el colapso de sus servicios hospitalarios. Se encuentra en colapso hospitalario, pues la demanda de pacientes, tanto de COVID como de no COVID, supera la capacidad instalada que tenemos en los distintos servicios. Hoy nuestras camas de unidad de cuidado intensivo se encuentran ocupadas al 100%, igual que las camas de hospitalización, y el servicio de urgencias está colapsado. Instituciones como la clínica CES han adelantado diversas estrategias para enfrentar este panorama tan complejo. A nosotros en la clínica CES, por ejemplo, nos están comentando cerca de 200 pacientes diarios que no tenemos la capacidad para recibir porque literalmente no tenemos suficientes camas. Nosotros durante todo este año de pandemia hemos realizado varias expansiones, hemos aumentado el número de camas, lo hemos multiplicado por 3.5, hemos montado unidades de cuidado respiratorio intermedio UCRI. Las autoridades sanitarias invitan nuevamente a la comunidad a mantener el autocuidado y las medidas de bioseguridad establecidos para evitar nuevos contagios de COVID-19.